se le salen los genitales a Natalia Espinosa en Equavisa que tan perdida está nuestra sociedad que tenemos que nombrar a hombres como mujeres la realidad pesa y es aberrante pero con afinidad a decir que la verdad prevalece y aunque te nombre siempre serás hombre y para culminar que despreciable es que medios en horarios diurnos muestran a esos personajes que solo aportan confusión y distorsión a nuestros infantes y más con la desfachatez inducida de que en medio de la transmisión sus órganos sexuales están expuestos mandado un claro mensaje a la sociedad de que ahora debemos normalizar lo antinatural sin más comentarios continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!